¡Suscríbete! Con María Elena Walsh llegó el tiempo de jugar Cada poema o canción pone el mundo del revés Con María Elena Walsh en un mundo de aventuras Manuelita la tortuga, Manuelita ¿dónde vas? ¡Suscríbete! Argentina le dio al mundo la más dulce poetisa Una maestra de niños, fanática de la risa Sus textos son como un juego que luego fueron canciones De María Elena amamos todas sus creaciones En un mundo del revés Nadie anda con los pies Disparantes son locos Pración de tomar el té Una zapa para Pepe Amor a un perro sanchicha Y la vaca escudiosa Que de una oreja es solita Con María Elena Walsh llegó el tiempo de jugar Cada poema o canción pone el mundo del revés Con María Elena Walsh en un mundo de aventuras Manuelita la tortuga, Manuelita ¿dónde vas? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!